de una a ver si lo arreglo y por cuánto compró usted ese motor el papá me dio 12 mil pesos por ese motor qué tipo de motor es azul mi moto y a nombre de quién está el motor a nombre de ese señor que muestre lo hay muestre los documentos a nombre de ese señor que casualmente murió y yo lo que tengo como una semana otra vez que venía con esta tres veces y por qué simplemente pues papeles yo estaba en un colmado y lo tenía montado que hasta la señora maya salió y dijo que andaba en la guagua que no se podía ya porque eso estaba en cámara que le han dicho usted no que me dio uno primero que no me lo iba a entregar y después me dio vuelve la tarde y yo no pude volver y vino el martes entonces el motor está preso aquí si simplemente por papeles porque yo no lo pegaba que usted le pide las autoridades que por favor yo soy un hombre que estoy dentro de este pie que me entreguen ese motocito para yo moverme y buscarme el pan de cada día que estoy mi papá me lo compró a mí y su papá mi papá está en la casa mi papá está la casa ¿cuál es nombre suyo hermano? José Ramón Joan José Ramón